Vamos, ahí está el cariño de la familia Balvin para nuestro alcalde mayor y su linda esposa ¡Ale, ay, bobos, chicos! ¿Dónde están los morenos? ¡Ale, ay, bobos, morenos, bailando! ¡Ale, ay, ay! ¡Cantame! Báinate, 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 báinate. Ahí, 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 sigue el cariño para nuestro alcalde mayor. Cuando vuelve, cuando vienen a jugaríamos. Ahí está el cariño de toda la linda familia. Vamos, Nilo, Nilo, Villegas y Lidia. Lidia, canchaña, vamos, morena. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Para que te recuerdes. Lidia, 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 Lidia. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Por sobre, pues, hijo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Vea, vea. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Pea, vea. Ay, vea, vea. Ahí, ahí, continuamos, continuamos nosotros Vamos, Quillos Vamos, Carlulo, chiquito, vamos Ahí, ahí están, vamos, morenos A ver, cantando, cantando, morenos Estos morenos se han quedado mudos en el viaje ¿Qué pasó, Nilo? ¿Dónde está tu alcaldesa? Oiga, ¿qué pasó con este moreno mayor? ¿Pasó chupas? ¡Ay, ay, ay, vamos, chicos! Y vamos bailando, vamos gozando con ganas, con ganas, con gusto, con gusto, que rico, que rico Y de esta manera nosotros ya nos vamos, ya nos vamos Acompañando a Nilo Villegas y su linda esposa Lidia Canchania Para bajar los arbolitos Vamos, Nilo, bailando, bailando Ay, 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 ya, se va el día Pero sigue la fiesta, sigue la fiesta Por supuesto, por supuesto Hasta las 4 de la mañana Ay, 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 Piero A ver, aguantarás, pero... Yo, pues ya tú sabes, 365 días Ay, vamos, vamos, Nilo ¿Verdad? ¡Vá, vá, vá, bajamos ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Gracias! 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 ¡Hei! 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 ¡Nemuos verditos! ¡Y yo soy tu traviesa! ¡Vamos, Nilo! ¡Vamos, Moreno! Ahí está, qué bonitas costumbres de nuestro Perú profundo, ¿eh? Y vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a bailar, y vamos a gozar. ¡Vamos, Nilo! ¡Vamos, Nilo! ¡Y mi casaco! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba nuestras costumbres hermosas de nuestro Perú profundo! ¡Vamos, Tocos! ¡Gala! 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 ¡Ay, ay, ay, vamos, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sube, sube! ¡Vamos! ¡¡Vamos, pa arriba!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡Ecampados! ¡¡¡Vamos! ¡¡Vamos arriba!!! ¡Gracias! 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 ¡Hacen de moda a la familia Villegas! ¡Hacen de moda a la familia Villegas! ¡Ponitos cerros! ¡Hacen de moda a la familia Villegas! ¡Hacen de moda a la familia Villegas! ¡Hacen de moda a la familia Villegas! ¡Hacen de codillo pedazo! ¡Purito corazón! ¡Gracias! 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 ¡Buenas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Que alegría! ¡Que llanto! ¡Que chovera, de cuacidad! ¡Se�리a alegria! ¡Canto! Así es toda la vida en la gente. Es muy divertido. El hombre no sabe ríe A veces es chelo, necesito que ríe Cuál era el corazón, si hombre Y nosotros continuamos, continuamos con esta bonita tradición desde la linda tierra de Socos Acompañando a nuestros grandes amigos Nilo, Nilo Villegas y Selena Esposa Lidia Canchanga De este modo Ya nos vamos a la cena Para recuperar energías Y continuar, continuar Tomando hasta el amanecido La morrenada es la Más que la morrenada no hay Tres Me sacaba mi arro bien, bien viejo Tres Así será la fiesta, tío Gracias a nuestro nilito La gente que dice Capitán Chetmán Este capitán Se va a olvidar su baile, tí, si no Tres El hombre nacido con su ego No, no Y así termina, no pierdo el travieso Claro que sí, Nilo Esta gente ya está cansada Ya no pueden, ah ¿Qué está pasando? Ay, 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 ay Los demás se quedaran dormiendo, ah Ay, ay, ay Los demás se quedaran dormiendo, ah Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Así se gozan los sucosinos de puro corazón! ¡Con esto progreso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, Pillo! ¡Vamos a tener la banda! La banda original Si quieren escuchar toda la noche Se llaman, no hay escucha mamá ¡Gracias! ¡Ahí la banda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta mañana. Gracias. 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 Y una cajita de cerveza más Ahí está el cariño para Lilo, Lilo, Villegas y su linda esposa Lidia Cancha Ahí está la cerveciada Vamos chicos Qué bonito desayuno Pura cerveza Gracias Jeremías Villegas Muchas gracias Ahí está toda la linda familia Villegas Haciéndose presente Ahí están los únicos negritos Que han sobrevivido Los demás se han quedado dormidos Y continuamos, continuamos En esta linda tierra Socos Tierra linda, acogedora Vamos Moreno Estamos empezando con la primera casa Fue a mi barrio No falta agua Barrio, leamos a Socos Vamos Gillo Vamos Moreno Ayay, ayay, vamos chicos Y vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Y yo soy tu travieso Como chupas desde temprano A ver, a ver, seco, seco A ver, seco, seco Ayay, no puedo ni chupar A ver, seco Vamos chicos Y vamos Y vamos bailando Y vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Vamos de día y día Como hizo Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Ay, ay, ay! ¡Pero baila, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se baila, así se goza, con el travieso, es otra cosa! ¡Oh, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se baila, así se goza, con el travieso, es otra cosa! ¡Oh, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se baila, así se baila, así se baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Utengan! Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres. ¡Sírvele lleno, sírvele lleno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con forza, con forza! ¡Y esta es la linda tradición, las lindas costumbres! ¡Salir, salir! ¡Amá! ¡izione! ¡Vamos! ¡Mándame guerra a la neva! ¡La neva! ¡Juventutua mancaquina! ¡Eh! 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 ¡Hey! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Chúpalo! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh un santo! Ahí está el cariño Ahí está la sobrina Villegas 100 nuevos soles El cariño para Para nuestro alcalde mayor Milo Villegas Mi esposa ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Cómo chupan estos días! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Con gusto, con gusto, con gusto! ¡Qué rico, qué rico! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Venga, salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud, salud! ¡Y hace su trayecto! ¡No está sacando la vuelta! ¡Ay, ay, bendito el cachudo! ¡Vamos, un saludo especial para Filomeno Villegas e Ico! ¡Ay, ay, la lejana tierra de Serbia! ¡Vamos, un saludo especial para Filomeno Villegas e Ico! ¡No está sacando los cachos! ¡Acá su familia está jugando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vamos bailando para nuevos cachos! ¡Me está sacando los cachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, morenos! ¡Vamos, morenos! ¡Ahí está ahí llegando a la casa de la familia Balvin, eh! ¡Ahí está! ¡En la tradicional, tradicional Guaya! ¡Ay, manuelo! ¡Ay, manuelo! Continuamos, continuamos, ahí está, y nosotros continuamos con esta tradicional guaya, ahí está nuestro alcalde mayor, nuestra alcaldesa, acompañado por los morenos, aquí con la tradicional guaya, vamos morenos, ahí, ahí, vamos quillo, y vamos bailando, vamos gozando, esos morenos, por qué no bailan, arriba los quillos, Vamos, ahí está el cariño de la familia Balvin, para nuestro alcalde mayor, y su linda esposa, ay ay ay, vamos chicos, Ay ay ay, vamos bailando, bailando, ay ay ay, ay Ande la banalería, mam por centenidad, ay ay y ta angel, vaya lo Doncret te va a dar laSchmere, ay 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 Ay, 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 sigue el cariño para nuestro alcalde mayor Ahí está el cariño de toda la linda familia Vamos, Nilo, Nilo, Villegas y Lidia Lidia Castaña, vamos, morena Ay, ay, ay Qué soltá, vamos, mer, qué soltá Cuidado Ahí está, para que te saque la mala suerte Su limpieza ¡Continuamos! ¡Continuamos nosotros! ¡Vamos, Jillos! ¡Vamos, Chicaplata! Ahí están, vamos Morenos, cantando, cantando Morenos Estos Morenos se han quedado mudos en el viaje ¿Qué pasó, Nilo? ¿Dónde está tu alcaldesa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó con este Moreno Mayor? ¿Pasó chupas? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! Y vamos bailando, vamos gozando con ganas, con ganas, con gusto, con gusto ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! Esta tradicional guay, ¿eh? ¡Como esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Nilo! Cantando, cantando, por favor, ¿eh? ¡Si no tus sombreros te pierdes y no cantas! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, Padrino! ¡Acá mi Padrino! ¡Jofli Gutiérrez, mi esposa Alejandrina Ruti! ¡Muchas gracias, Padrino! ¡La fiesta continúa! ¡Ah, es más divertido! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí está! ¡Para la mala suerte! ¡Para la mala suerte! ¡Apapí. ¡Para la mala suerte! ¡Vamos! 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 No bailes cachudo como los hillos No bailes cachudo como los hillos Y no quedan las piernas �blanos las piernas Cuando viste las piernas Atreves de coart color No en gris No puedes water La una pierna La fría La una pierna La otra pierna La una pierna La una pierna Ay, 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 vamos, hermanos. 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 Ay, 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 vamos, hermanos. Ay, 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 vamos, hermanos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Vamos Capitán Mucho bailando Ahí vamos Anilo Ahí está para la resaca Para la resaca Ahí está la tradición del Guaya Para nuestros, para el alcalde mayor y alcaldesa Vamos Anilo y nos vamos en un recorrido por todo el pueblo Ahora vamos a llegar a la casa de la familia Villegas También acá metió Alán y a Villegas Ahí está la familia Alán y a Villegas Y el Capoma Ahí está, vamos Capitán Mucho bailando A ver dale beso, dale beso ¡Beso! 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 ¡Qué bonitas tradiciones! y estos morenos son efectivos hace dos días que han llegado ya tienen su chiquito moreno y continuamos esta bonita travesía esta bonita bonita costumbre con milo villegas y su linda esposa acompañado de su hijo y su hija y está toda la familia villegas canchang ya ahí está nilo ahora donde nos vamos nilo seguimos nos encontramos en el barrio alianza acá saludos para la familia ruti para la familia villegas balbín para la familia nestares estamos dando el recorrido no la costumbre la tradición con mucha alegría con mucha algarabía lo más importante la unión familiar ahí vamos ay 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 por donde es el camino ahora quería verles pues morenos ahora pues los que quieren chel abajo ahí ahí está la familia a la casa acá al barrio alianza mi familia canchang y medina papi alguna palabra me doy gracias por la visita de acá del alcalde de taitaniño socos nilo viegas nilo viegas somos familia nilo un favor cariño de la familia may huacanchang ya para todos nos va a ser bien ahí está gracias gracias lo que nos hacía falta morenos andan consejos chicos sirvanse sirvanse lleno